El espejo de Funes. Alejandro Velázquez Mendoza, titular del despacho del gobernador de Hidalgo, dio a conocer que derivado del proceso de certificación ISO 9001, en el que se encuentra inmersa esta dependencia, se inició con las primeras jornadas de capacitación en materia de protección civil dirigido a las y los servidores públicos adscritos a esta secretaría. A través del área de recursos humanos detectamos la necesidad de impartir cursos de protección civil y prevención de riesgos, pues somos una secretaría que continuamente se encuentra en contacto directo con la gente. Ello nos obliga a que todas y todos contemos con los conocimientos necesarios para saber cómo actuar en caso de una emergencia, explicó. El servidor público añadió que, en un esfuerzo coordinado con la Subsecretaría de Protección Civil, se impartió este curso con una duración de cuatro horas, en donde cerca de 80 funcionarias y funcionarios públicos participaron en simulacros de accidentes y conocieron los protocolos para proporcionar primeros auxilios. Respecto a estos procesos formativos, Velázquez Mendoza resaltó que estos esfuerzos continuarán con distintos tópicos y en ellos deberán participar todas las áreas que componen al despacho, como parte del compromiso del gobernador Julio Menchaca Salazar de construir un sistema burocrático capaz de dar soluciones ante cualquier circunstancia. Gracias a este curso no sólo garantizamos una correcta actuación durante una emergencia en los centros de trabajo o durante las giras por los municipios. También aseguramos que en la cotidianidad podremos ser respondientes, finalizó. Reportó para Cofilm Producciones Paloma Corella.